¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Un tío... Ojo, cuidado, que ahora me voy a tirar flores, ya veréis qué espero para hacer el ridículo al final. Un tío capaz de acabar carreras en Mongolia, en Taiwán, en Cuba, en Marruecos, en los lugares más recónditos del mundo, haciendo Ironmans, Ultramans, maratones de sables, cinco Ironmans seguidos, 240 kilómetros corriendo por Ecuador. O sea, yo en realidad he corrido en 40 de las carreras más duras del mundo. Sí, ha ido todo muy bien. He acabado siempre. Mejor o peor, pero he acabado siempre. ¿Siempre? No. Como decían en Asterix, en un pequeño lugar de la Galia se sigue resistiendo un pueblecito de bárbaros que se llama la madre que parió al diablo, la Madrid-Lisboa, la única carrera que he hecho, además dos veces, y que todavía no he podido acabar. Hace dos años, ¿así? Abandonar lo voy a abandonar. No sé si llegará al corte, no sé si las fuerzas aguantarán. Pero si caigo será porque me han tumbado. Y luego lo he dado todo, lo habré dado todo. Y esto te da una fuerza y una ilusión que... Guau, tío, no me he matado de mirada. Recuerdo ya una de las veces que abrí los ojos, iba cambiando de postura, como agarrándome, y escuché como voces y tal, y dije, hostia, aquí, aquí, aquí. Y las primeras veces no me oísteis, pero ya la siguiente sí, dije, guau, tío, ya está. Y aún con la decepción o la tristeza de no llegar, la respuesta a eso fue, ¿cómo vas a renunciar a esto, tío, si estás pegando aquí un carrerón? Que algo nos diréis, tranquilo, San Juan, no pasa nada, te caíste. Bueno, me caí porque no estaba suficientemente preparado, porque me dormía, porque no llevaba suficiente ritmo, porque ya no tenía reflejos. En definitiva, si me caí fue por algo, no fue simplemente mala suerte. Y el año pasado, cuando llevaba también 550 kilómetros seguidos y unas 40 horas de carrera, no me caí, sino que me quedé fuera de tiempo. Quiere decir que fui más lento de lo que tenía que ir, con lo cual, otra vez, fuera de carrera. A día de hoy no me atrevo a decir, el año que viene vuelvo, porque este año he sufrido mucho. Recuerdo toda la noche, la primera noche, que me he pasado 8 horas intentando no dormirme. Y ha sido durísimo. Y cuando de repente te sobrepones a eso y a decir, yo me acuerdo que ahí pensaba, por favor, que no lleguemos a la corte y así ya se acaba, la primera noche. Y cuando te sobrepones a esto, llegas, empiezas a despertarte, duermes a esa media hora, tiras todo el día y llegas a la siguiente noche. Y entonces realmente no llegas al corte, te deja hundido. Entonces estos días, la gran pregunta que me estáis haciendo es, joder, San Juan, está avanzando el año, estamos ya a mes de junio, pronto nos plantamos en julio, en verano habrá fiesta o lo que sea y tal. No has dicho nada de la Madrid-Lisboa, que a priori tenía que ser la gran carrera del año. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no dices nada? ¿No va a ser que te vas a cagar de las patas para abajo y no vas a ir? Pregunta, ¿vosotros qué haríais? ¿Vosotros iríais por tercera vez a la Madrid-Lisboa? Hay cosas a favor de ir y cosas a favor de no ir. Por ejemplo, una de las cosas que hay a favor de no ir es, esta carrera es más fuerte que tú, es una carrera donde no solo juego al físico, juego a lo psicológico, donde ahora, si me pusiera a entrenarla, tendría que estar muchas noches sin dormir, muchas noches entrenando, etc. Con lo cual, una cosa que a priori haces por ilusión y porque te hace feliz, deja de hacerte feliz y la haces, entre comillas, por castigo, por orgullo, por honor, por ego, por no sé qué. La tengo que hacer por cojones. Y sabes que te enfrentas a una cosa en la que en lugar de estar disfrutando, te va a estar castigando física, mentalmente, te va a poner bajo presión, en una cosa que a priori es un hobby. Principal argumento por el que ir, joder, voy todo el día llenándome la boca de, oh, es que venga, follow your dreams, never give up, dale caña si lo quieres, se puede, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y resulta que hay una carrera que porque no lo he conseguido dos veces, de repente, me lavo las manos y me voy a otras carreras. Porque me gustan más, porque son menos duras, porque, o quizás son más duras para otros, pero a mí se me dan mejor. Entonces, vosotros, ¿qué haríais? Y vosotros, ¿qué creéis que voy a hacer? La respuesta, mañana. No, no soy tan hijo de puta. Diga, no soy tan hijo de puta. La respuesta, hoy. Señores y señores, no pretendo que estéis de acuerdo conmigo, no pretendo que aprobéis mi decisión, no pretendo que la aplaudáis, no pretendo ni tan siquiera que la entendáis. Pero este año, ¡me cago en la puta! ¡Volvemos a la Madrid-Lisboa! ¡Aprende yo! Hostia, es que hay vecinos por ahí atrás y me estaban mirando. Este año vuelvo a la Madrid-Lisboa. Tercera ocasión, probablemente vuelva por el motivo equivocado, que es el del ego, el del orgullo, el de ¡me cago en la puta! ¡Esta carrera no se me va a mear en la boca! Y puede que sea el equivocado, pero yo a veces las cosas también las entiendo así. Tengo un objetivo, lo tengo en la cabeza, me hace mucha ilusión. Al mismo tiempo, el argumento que he dicho por el que no ir también es cierto. Es una carrera que a día de hoy es una grandísima ilusión, pero al mismo tiempo tiene una parte de condena, tiene una parte de presión, tiene una parte de pánico, tiene una parte de... No os voy a engañar, ¿eh? Tiene una parte de pensar, ¡guau, chaval! Y si no lo consigues, después de todas las ganas, de toda la ilusión, os lo he dicho muchas veces, yo soy un motivado y un entregado y un echado para adelante, con lo cual me ilusiono mucho por las cosas. Y aunque no os lo haya ido diciendo, durante todo el año he entrenado muy fuerte para esta carrera y todas las carreras en las que he ido, he ido pensando que el objetivo de fondo era conseguir esta Madrid-Lisboa. Con lo cual es inevitable y si no os lo dijera, os estaría engañando, el hecho de pensar... Y si no lo consigues. Pero para mí, y creo que esto también os lo he dicho muchas veces en otros tal, pesa más el hecho de, ¡hostia! Y si renuncias y dentro de 10 años o suspenden la carrera o dejas el deporte o te lesionas o lo que sea y de repente te dices, ¡joder! Y si lo hubiera intentado y lo hubiera conseguido. Con lo cual, no entra dentro de mis planes el rendirme, no entra dentro de mis planes descartarla, no entra dentro de mis planes no ir a por ella. Si lo entendéis bien y si no, pues me sabe mal, pero este es mi objetivo y no el vuestro. Así que, ¿cómo lo voy a hacer este año? Básicamente, voy a pelear muy fuerte porque los meses que quedan de aquí a ahí empiezo a entrenar el sueño, con lo cual me veréis, me vais a empezar, like al vídeo si tenéis ganas, vais a empezar a verme en entrenos nocturnos. Voy a cuidar muy bien la alimentación para llegar ahí con 4 kilos menos que ahora, teniendo en cuenta que ya he perdido unos cuantos. Voy a hacer seguramente a finales de agosto una semana de reconocimiento, o sea, me voy a tomar una de las semanas que tenga de vacaciones para ir a reconocer todas las etapas, a hacer 2, 3 etapas por día, reconocer el terreno, tal. Voy incluso a cronometrar qué tiempo tendría que hacer y ver si soy capaz de hacerlo. Y sobre todo, voy a dedicar todo el tiempo a una de mis grandes preocupaciones, que no es tanto saber tirar con sueño, que es verdad, eso es lo más jodido, sino sobre todo a poder ir a un ritmo más rápido. Solo que fuera capaz de ir a un kilómetro por hora más rápido, tendría tiempo para llegar a las 35 horas de carrera y de repente decir duermes 3 horas y te levantas y sales follado. Así que este va a ser mi objetivo. Espero que tengáis muchas ganas de ver este vídeo y espero que los que hace tiempo que me sigáis y de alguna forma me apreciáis, aunque muchas veces me digáis hostia, Valen, te has equivocado en esto, joder, cómo eres tan cabezón, y es verdad, muchas veces me equivoco. Espero que recéis por mí y espero que estéis ahí animando porque este año creo que es el 30 de septiembre van a haber 55 horas de puta locura, de Madrid-Lisboa, de corazón, de muchas piernas, también de cabeza porque creo que esta carrera la he entrenado muy bien, así que a partir de hoy os voy a ir dando el coñazo con esta carrera que se llama Powerade, non-stop, Madrid-Lisboa, 55 horas, 770 kilómetros, vétete y la madre que parió el diablo. Y la pregunta es, ¿la vas a hacer con la Slate, con la de Ciclocross? Creo que a partir de mañana empezamos a responder cosas de este estilo. Gracias por estar ahí y no sabéis lo feliz que me hace de saber que os preocupáis por mí y me preguntáis cosas. ¡Ja, ja!